Hola, ¿qué tal mi gente? Bueno chicos, para el video de hoy vamos a preparar un chaufón. ¿Un chaufón de qué amor? Un chaufoncito con su huevito nomás. Claro que sí chicos. ¿No tenemos pollo congelado, no? Para ponerle su pollo. Ya está su pollo descongelado. Ah, ya, ok, con su pollo frito entonces. Uy, 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 claro que sí mi gente. Aquí está nuestro sartenón, donde van a ver donde Kimberly mueve las caderas haciendo el chaufón. Bueno chicos, estamos friendo el primer huevito. Ahí tenemos para hacer dos huevos, creo salen de ahí, ¿no amor? De ahí, son seis huevos que puedes hacer. Ah, son seis huevos chicos, pero lo vamos a hacer en dos partes. Aquí está la primera parte del huevo frito que va a salir. Y aquí está para hacer la segunda parte y hacer el chaufón. Mis aventureros, ahí comenzamos a cortar la cebolla china. ¿Qué corte le vas a hacer amor? No sé cómo coño, si yo no sé cómo, yo no sé cómo. Le vamos a hacer corte de los F y K chicos. Así que ahí estamos con la cebolla china. Bueno, también le pusimos unos maduros fritos, que ahí están. Aquí está el huevo ya partido. Y ahí estamos condimentando la carne. Con su sillao, su vinagre. ¿Qué más amor? Bueno, ahora sí mis aventureros, nuestro huevito tiene sus ajos. ¿Qué más tiene amor? Tiene sus ajos, cominos, pimienta, sillao. Sí, tal vez, nunca le he hecho así, pero lo estoy haciendo en primera vez con sillao. Sí, siempre lo hago con vinagrito. Así. Para hacerle un marroncito. Así que mi gente, ustedes que nos están viendo, suscríbanse para más contenido. Este video continúa. Y ahí estamos friendo las presas de puyo. La piernita, el pechito. Vamos a ver si puede entrar la otra presa o solo entran dos. No, si entra tres, chicos. Ahí, ahí, ahí. Bueno, chicos, aquí estamos esperando el pollito. Aquí está nuestro papachín que nos va a preparar un jugo. ¿Un jugo de qué vas a hacer, papachín? Presa y pan, sí, papá. Ahí, ahí, ahí. Así que ahorita volvemos, chicos. Ahí está nuestro papachín haciendo el jugo. Le están colocando fresa, plátano, papaya. Vamos a ver cómo sale. ¡Un jugo, papá! ¡Nuestro jugo! Bueno, mis aventureros, ahí está el sartenón que nos regaló papachín. Y le estamos colocando la cebolla china. ¿El otro cómo se llama? ¡Qión! El kioncito. Y lo vamos a sofreír junto con el huevito, todo. Uy, uy, uy. Vamos a ver cómo queda este chaufita. Bueno, chicos, ahí le estamos colocando un poco de sillao. Le vamos a dar una movida ahí para que todo se fría muy bien. Luego le colocamos el arrocito y vamos a armar el chaufón. Bueno, mis aventureros, ya colocamos nuestro arroz. Ahora le movemos todo, todo, toditito. Le vamos a colocar sal, amor, todavía, ¿no? Ya le hemos colocado su chaufita. ¡Ay, ay, ay, chicos! Un poquito, porque como ya tiene el arrozado, el huevo tiene sal. ¿Cómo sigue, no? El chaufito. Así que vamos a esperar cómo este chaufita sale. Ahí está el papá, metiendo en su móvil, no puede ni levantar el sartén, ¿no? Ya está. Ya está, ya le está. Le está dando pa' que día que vea, lo hizo. Dice, uy, uy, uy. Para el ching, te veo bien chaufero. Y hoy ahí tenemos a Flavio haciendo su rica anaranjada. Hazlo rico, Flavio. Claro que sí, chicos. Chicos, así es como quedó el chaufita de pollo con su madurito. ¿Cómo están los platos, papachín? Hola, claro, claro. Hola, claro. Hola, claro, mijo. Acá en los FK no se salva nadie. Ni la Kimberly, ni el Flavio, ni papachín. Yo le siento el pollito muy salgado. Así que voy a comer yo, chicos. Volvemos. Bueno, chicos, después del almuerzo ya estamos listos aquí. Vamos a irnos a pasear. Están las niñas. Ya descansamos un rato, nos bañamos. Y ahora pasearle a las niñas. Es la primera vez que estamos con papachín. Es la primera vez que estamos con su favorita ropa. Está bien así ella. Mira que estamos con papachín. Es la primera vez que vas con nosotros, ¿no? Primera vez que se pone su polo nuevo. Bueno, chicos, estamos... No saben dónde estamos ahorita. Estamos volviendo a donde comimos nuestra hamburguesa. Por segunda vez estamos volviendo a comer una hamburguesa. Donde venden el bróster riquísimo. ¿Sola? ¿Sola? 10 soles. Y su arroz, porción de arroz a 2 soles, chicas. Ajá. Elegante, chicas. Tienen que venir aquí a probar y riquísen. No hay tanta gente. Es un lugar tranquilo. Chicas, estamos esperando nuestras hamburguesitas. ¿Qué está haciendo ahí la ceñita? De pollo y de carne. De pollo y de carne. Ahí están, chicas. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Oye, chicos, ya acabamos... Pedimos con una gaseosita Coca-Cola y ya acabamos nuestras hamburguesas. Y Flavio está ya sacándole a las niñas para irnos. ¿Qué tal, amor? Demasiado rico, chicos. No sé. Les quería comentar también, chicos, que pronto sale un versus de hamburguesas, un versus de bróster. Carretillero, claro. Y así viene mejor contenido, chicos. Para irnos a ver qué tal. Después de la paradita y comer nuestras ricas hamburguesas, ¿dónde estamos yendo, amor? Nos estamos yendo al parque Castilla, chicos. Estamos yendo a pasearles a las niñas y luego ya a la casa. Otra vez venimos caminando. Uy, uy, uy. Llegamos al parque. Somos acá en el parque. Ahí está Flavio. Gracias a Dios que hay luz. Se puede ver. Acá hay una luz de sasa, amor. Acá están los chicos viniendo a jugar ahí. ¿Cuántos tiempos tiene tu parra? Ah, ya está aquí. Bueno, chicos, acá estamos con las enanas. ¿Ven? Se está orinando primera vez en la calle, ¿ah? Caquita. Primera vez porque no lo hace. Deja que se haga bien popó. No le digas ven cuando está haciendo popó. Déjale que se haga bien. Ahí da la otra comiendo hojitas. Vamos. Y así estamos caminando, chicos. Vamos, vamos, chicas. Vamos, vamos. Vamos, venga. Nunca se van de nuestro lado. Siempre estamos... Usamos la palabra ven, vamos. Ya. Y ahí están las chiquitas. Bueno, bueno. Ya estamos. Le le pusimos sus correas para pasarnos al otro lado. Cruzar la pista. Ya quieren pelear. Esta chiquita le muerde la oreja a la hermana mayor. Bueno, chicos. Vamos a cruzar la pista. Por eso le pusimos la correa. Luego al otro lado ya le soltamos. Bueno, chicos. Ya estamos en el segundo parque. ¿Cómo vamos, amor? ¿Cómo vamos? Acá, chicos. Mira. La nena de ella está llorando. Ella está pidiendo comida. Ella quiere. Vamos, vamos, mi amor. Vamos. Miren, chicos. La euforia y la bohemia. Euforia, ven. Euforia, ven. Bohemia. Qué linda. Encontramos una amiguita. Se llama Mora. La chichu, negrita. ¿Mora se llama? Sí. Qué hermosa. La bohemia ya está en poses. Vete, juega con la mora. Euforia, vete a jugar. Euforia. Chicos, estamos aquí en el parque todavía. Y estamos viendo acá un lugar donde se puede, a ver, entrenar a las perritas. Acá está. Parece muy nublado. No tenemos un buen flash y parece muy nublado. Acá está. Acá está el lugar. Y le vamos a estar traiendo acá a la niña. Este se llama. ¿Cómo se llama, amor? Amor, se puede pasar. ¿Se puede pasar? Sí. Se llama el guaguasi. Para los perros. Para poder entrenar. No sabemos si se puede pasar. Vamos a intentar pasar. Chicos, mira a Flavio. Entró. Estamos adentro. Mira a Flavio. ¿Cómo corre? Rápido está que le entran porque antes que le vengan a botar. ¡Wow! ¡La otra! ¡La otra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grande, grande, la grande! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! La piel es más inteligente. Está chiquito. ¡Ay, pendeja! No entiendo. ¡Oh! Chicos, estamos acá en el parque, mira. ¡Wow! ¡Qué chévere! A Flavio le gusta. Para poder hacerle entrenar a las niñas. ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Venga, hija, venga! ¡Venga! ¡Le gusta! ¡Le gusta vestirse! Acá están las niñas. Bohemia. Acá están. Ya quieren irse ya a la casa. Así se ponen, lloran cuando ya se quieren ir. ¿Vamos ya? Ya vamos ya, pues. Ya nos vamos, chicos. Queridos aventureros, ya estamos en la casa. Bohemia y Euphoria se han divertido de lo más súper. Así que, chicos, espero que este video les haya podido gustar. Suscríbanse para más contenido y activen la campanita para cualquier video que nosotros colgamos. Se les avise. Hasta un próximo video, chicos. ¡Chao!